La presidenta del DIF Guerrero, Laura de Rocío Herrera, se reunió con coordinadores y brigadistas del programa Transformemos Nuestro Entorno del municipio de Acapulco para dar seguimiento a los trabajos que realizan en más de 200 colonias urbano marginadas con acciones para la reconstrucción del tejido social. En su mensaje, Laura de Rocío los exhortó a reforzar los trabajos para llegar a los lugares más apartados para que la gente reciba la información y los apoyos que necesitan. Expresó el interés del gobernador Ángel Aguirre por mejorar la calidad de vida de la población de manera integral al atender el lado emocional y físico de las familias para mejorar la salud y fortalecer la comunicación entre padres e hijos. En este sentido destacó las principales acciones como el programa Sembrando Valores, rehabilitación de parques y canchas deportivas, mejoramiento de imagen urbana, implementación de proyectos productivos, huertos de traspatio, higiene y aseo personal, canalización de enfermos con especialistas y conformación de grupos de activación física. La agencia de noticias guerrero, Cristian Zamora.